Macrugueso a la tierra, chichichichín Macrugueso a la tierra, chicha cuando vendrá Aja ja, aja ja, chicha cuando vendrá Vendrá para la Pascua, chichin, chichín Vendrá para la Pascua o para Trinidad Aja ja, aja ja, o para Trinidad La Trinidad se pasa chichichin La chiquita, que está la manzina del menor Pa, 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 pa No, que uno suele más Sobre el puente de Arminón Todos bailan, todos bailan Desde el puente de Arminón Todo baila eso también Hacen así, así ya la manzina Hacen así, así me gustan, sobre el puente de avión, todos bailan, sobre el puente de avión, todos bailan y yo canté. Hacen así, así me gustan, sobre el puente de avión, todos bailan, todos bailan, sobre el puente de avión, todos bailan y yo canté. Hacen así, así la cocodera. Hacen así, así me gusta a mí. 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 Hacen así, así me gusta a mí.